Atento automovilista, esta información es para ti. A partir del 1 de enero arrancó el pago de control vehicular en Puebla y si lo realizas en los primeros meses tendrás la condonación del 100% en la tenencia. Aquí te diré cómo se realiza el trámite. El costo del control vehicular será de 605 pesos y podrá cubrirse hasta el 31 de marzo de 2023. A partir del 1 de abril aquellos automovilistas que no hayan cumplido con el proceso tendrán que pagar el impuesto sobre tenencia. La tenencia contempla que aquellos vehículos nuevos y usados con una antigüedad de 1 a 9 años deberán pagar entre el 3% y el 19.1% del valor de la unidad. Como beneficio, los usuarios podrán evitar este pago de tenencia siempre y cuando cumplan el proceso de control vehicular dentro del periodo establecido. En caso de que la unidad cuente con 10 o más años, deberá pagar una cuota fija según el tipo de vehículo. Este pago puede ir desde los 200 pesos para motocicletas hasta los 700 pesos para automóviles de más de 6 cilindros. Ahora te diré cómo deberá realizar el pago del control vehicular. Este lo podrá realizar en cualquiera de los kioscos de servicios del gobierno del estado. En la capital hay 13 módulos, en El Alto, Finanza, San Javier, La Paz, San Francisco y en todos los CIS. Asimismo, los contribuyentes podrán realizar el pago en línea, ingresando al portal de pagos en línea del gobierno del estado. En la página deberán ingresar a consulta de pagos de control vehicular y ahí deberán ingresar las placas, el número de serie y el folio de la tarjeta de circulación. La página web emitirá la hoja de impresión de la orden de cobro y deberán acudir a una de las instituciones bancarias enlistadas a realizar el pago en efectivo o con tarjeta, o bien hacerlo directamente en la página con una tarjeta de crédito o débito y automáticamente quedará liquidado. Para esta y más información visita Periódico Central.